Muchos de los proyectos de infraestructura involucran conectividad Ethernet. Algunos de estos proyectos cuentan con distancias que superan el estándar. Para soluciones como estas, tenemos en DLT la línea de productos NBT. Mi nombre es James Manrique y soy el responsable de la línea de infraestructura e intrusión en DLT. En NBT Fibridge contamos con una serie de switches y ascensores, con los cuales podemos cubrir distancias que superan el estándar. En Ethernet cubrimos hasta 610 metros, mientras que con conectividad coaxial podemos cubrir distancias de hasta 1.820 metros, transmitiendo en ambas situaciones energía POE. Para más información comunícate con nosotros y no olvides que podemos apoyarte en cada uno de tus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!